Bueno, te lo repito todo de nuevo, 30 años, la mujer, cabello largo, lacio, castaño, delgada, él 40 años, medio rubión, visto un pullover bordo, camisa blanca, pantalón negro, saco de cuero negro largo. ¿Está bien? Ok. Dale, Valiani, cuando tengas algo, llámame, papá. Saludito. La, 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 la. Escuchame una cosa. Dejás la cara y te vas. Voy a dejar la cara morada, si no me mirás y me prestás atención. Escuchame, mirame. Anoche hiciste la guardia. Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo consiguió Gutiérrez un arma? ¿Qué sé yo cómo consiguió el arma? Pensá, pensá, pensá. ¿Lo dejaste solo en algún momento? Laura, Noemí, Copioli. Yo estuve toda la noche acá haciendo la guardia. Terminala con lo de Noemí, terminala con lo de Noemí y contestame. ¿Pasó algo raro? ¿Viste algo raro? Vino alguien. ¿Raro? Sí, raro. Nada, ¿qué va a pasar raro? Nada, vino Ledesma. ¿Cómo que vino Ledesma? Entró en la oficina. ¿Cómo que vino Ledesma? ¿En qué momento vino Ledesma? ¿Qué hizo Ledesma? ¿Qué pasó? A ver si lo podemos de acuerdo. Ledesma es el jefe. Entra y sale cuando quiere. ¿Eh? Sí. ¿Lo dejaste solo en algún momento a los dos? No. No, pensá, pensá, pensá. Hacé memoria. Hacé memoria. Hacé memoria. En un momento, sí. ¿En qué momento? Que me mandó a comprar un calmante, pero fueron unos segundos. ¡Hacé memoria, calmante! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Cómo lo dejaste solo, diente, por favor? No se quedó solo. Se quedó con el oficial de guardia. ¡Te voy a matar! ¡Echame una cosita! No, ahorita... No, 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 no. No, no me hables vos. Yo te hablo a vos. Pero vos a mí no me hables hasta dentro de un mes. ¿Estamos? ¿Eh? Me... Me equivoqué. Ya sé, ya sé que te equivocaste. Ya sé que te equivocaste. Para la próxima no te vas a volver a equivocar, porque vos tenés que abrir un poco más la mente, tus instintos, la cabeza, las orejas, y prestar un poquitito más de atención. Ahora andá, que Fausto te llama, que necesita que hagas algo. Bueno, se va, el nene. Disculpe, ¿eh? Muy bien, adelante. Pido disculpas a todos, ¿eh? Discúlpeme todo, discúlpeme. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Llévele esto, Fausto. Listo. ¿Y la doc? No apareció todavía, no sabía cómo me tiene eso. ¿Tómalas para buscar? ¡Joder! ¿Qué estás haciendo vos? No, estoy con unos formularios, unas cosas. Ah, bueno. Porque yo necesito llevar unos pelpas para el archivo general. Sí. ¿El nene lo podrá hacer? Sí, sí, yo lo digo. ¿Todo bien? Bueno. ¿Ya escuchamos hablando del nene? Sí. No sé con lo que me salió ahora. Con qué. ¿Qué quiere? Me invito al cine. Te invito al cine. Sí. Vete, que te dije. Pero que te quede siempre lo mismo, vos. Perdón. Perdón. ¿A vos te parece que está mal que vaya al cine con él, siendo la jefa? Contrario, me encanta. Una tía mía decía... ¡Pope! ¿Qué hacemos? Pope, querido. ¿Qué pasa? No pasa nada. Nada. No, contándolo con tu tía, contámelo. Si la tía que yo conozco era bastante chanchita. Bastante brava, sí. Pará un poquito, pape yo con la persecución, ¿eh? Ahora te lo mando el papellito. Dale. Vos no contés las intimidades de mi familia. Contame qué pasó con la tía. Hacete unas mates que te cuento.